Buenos días, Colegio de Huerta del Carmen. Los alumnos de tercero y cuarto van a recitar una poesía de la paz. Espero que os guste. La paz, la paz, la paz no es una palabra. Es sentimiento profundo que se desgarra del alma. La paz, la paz, la paz no es una palabra. No hay silenciar los tatucos. Los fusiles y metrallas. Es exterminar al hambre. La paz, la paz, la paz no es una palabra. Es sentirte la verdad. La armonía y el respeto. La unión y la tolerancia son el ejemplo a seguir. Al interior de las casas. La paz, la paz, la paz no es una palabra. Es saber que los labriegos pueden regresar a casa. La paz, la paz, la paz, la paz no es una palabra. Es mantener los valores de fe, amor y confianza. La paz, la paz, la paz, la paz no es una palabra. Es darle al infante, al joven. Un futuro, una esperanza. Un lugar donde los sueños se construyan en la infancia. Dejándole una herencia. Y atacar la diferencia. La paz, la paz, la paz no es una palabra. Es saciar la sed al pueblo. Y cumplirles el anhelo. De tener unos servicios. Y irnos de tener confianza. O alcancen las veredas. Los huérfanos del Estado. Todo rincón de la patria. La paz, la paz, la paz no es una palabra. Es educar a los niños. Desde el hogar o la casa. La paz, la paz, la paz no es una palabra. La paz, la paz, la paz, la paz no es una palabra. La paz, la paz, la paz no es una palabra. La paz, la paz no es una palabra.